Qué linda tarde la de este programa, la de día a día con invitados que nos enseñan tanto, de tantos temas, de diversos temas. Pero en esta oportunidad es un placer darle la bienvenida a Florencia Seco, ella es coordinadora de Gordon en Uruguay. Vamos a preguntarle qué es, pero yo les voy a adelantar, que es la teoría de aprendizaje musical de Edwin Gordon, que es una teoría obviamente desarrollada por él y sus colaboradores a través de más de 40 años de investigación científica en ambientes académicos de los Estados Unidos, que explica, atención, los procesos a través de los cuales las personas aprendemos con la música. Ya esto me atrapa. Bueno, bienvenida Florencia, un gusto de que estés. Muchísimas gracias, el gusto es mío de estar acá. Contanos de Gordon en Uruguay y aprender a través de la música, ¿de qué estamos hablando específicamente? Claro que sí. Bueno, Gordon en Uruguay es una institución que se funda en el 2017 y que busca recoger un poquito las experiencias de lo que es la realidad uruguaya, de la música, la música para la primera infancia y otras realidades que dieron origen a esta teoría. En particular tenemos en el equipo y una fuerte corriente italiana que estamos trayendo también de pedagogía musical y los orígenes también que vienen más de Norteamérica, ¿no? Entonces, bueno, como tú bien decías, ¿qué es la teoría de Gordon? ¿Quién es este señor Gordon que ahora empieza a aparecer en boca de todos quienes estamos relacionados a la infancia? Y gracias a ustedes también. Sí, nosotros, yo debo decir que, bueno, Gordon en Uruguay es la unión de las dos cosas que a mí más me estaban a cuore, como se dice en Italia, también, eso también está en el cuore, pero Gordon, que es la teoría, y el Uruguay. Ah, correcto, ¿no sos uruguaya vos? Me fui a Italia, estuve 10 años, donde me formé, donde hice cantidad de cosas que me atrapaban y me siguieron atrapando y, bueno, dije, bueno, o vuelvo o no vuelvo más y aquí estoy trayendo esta iniciativa. Ah, qué bueno. ¿Cómo surge? ¿Cómo nace? Bueno, la teoría de Gordon es bien interesante. Gordon era contrabajista, ¿no? Hablamos en la década del 70 cuando, además, en los Estados Unidos las músicas eran como bastante separadas. Estaba la música de los negros, la música de los blancos, el jazz, él venía de un ambiente clásico, ¿no? Y, bueno, por esas cosas de la guerra se encuentra a compartir la música con músicos de orquestas de jazz. Y eso para él fue como iluminante, ¿no? Porque él decía, bueno, nosotros sabemos todo sobre la música y ellos saben la música. O sea, la viven, la respiran, la improvisan. Entonces, ¿qué pasa? Eso lo lleva, bueno, a volver a la universidad, a hacer un doctorado en educación musical y a entender cómo el ser humano aprende y cómo todos y todas podemos aprender, ¿no? Y qué importancia tiene, entonces, bueno, la primera infancia, los primerísimos meses, porque hablamos de meses de vida del ser humano, ¿cómo juegan en esto de la aptitud musical? Claro. Eso te quería preguntar en base a lo que nos comentás. ¿Qué tanta incidencia tiene la música? No solo la música, porque cuando somos bebés también los sonidos tienen una cuota aparte importante en nuestras vidas. ¿Cuál es el impacto? ¿En qué nos beneficia en hacer apegados a algo que nos muestre, nos fomente, nos permite escuchar música desde chiquitos? Exacto. Bueno, como tú decís, lo que sucede en esos años, en los primeros tres años, Gordon dice, los primeros 18 meses del bebé son los más importantes para el desarrollo de su musicalidad, ¿no? De luego, todo lo que va a pasar de grande se la está jugando ahí. ¿Qué pasa? Nuestro cerebro es increíble, ¿no? Ya lo sabemos. El ser humano puede nacer en la Antártica, en Uruguay, en una cantidad enorme de ambientes diversos. Es nuestro cerebro que desde bien inicio y a través de los vínculos con los seres queridos, plasma el ambiente, lo hace, lo encarna, como dice María Montessori, lo hace nuestro. Entonces, ¿qué pasa con lo que esté en el ambiente? Es lo que luego va a poder interactuar con nuestros genes, digamos, y nos va a estimular, ¿no? Lo que no usa en nuestro cerebro es como muy económico y eficaz, se descarta, ¿no? Y si el niño o la niña pequeña encuentra estímulos musicales, entonces ese es un lenguaje que se va a llevar para la posteridad. Y en esa línea, ¿cuál es la mejor manera de estimular, por ejemplo? Bueno, lo que más se hace, se conoce, lo que está como de moda, digamos, es el tema de escuchar y vivir la música en casa, en los ambientes primarios del bebé, pero además de nosotros traemos con Gordon esta fuerte idea del vínculo. O sea, la música como lenguaje que es, no es que se enseña, se transmite, ¿no? Y esas figuras de referencia del bebé, bueno, los padres, las madres, los educadores, las educadoras, en fin, todo ese mundo que rodea de la infancia son los mejores maestros. ¿Sí? Parece un contrasentido porque, bueno, va en contra de la docencia de la música, pero en verdad, en verdad que nosotros los especialistas no tenemos tanto poder a la hora de guiar a la infancia. ¿Quién le enseña a caminar? No es que va al bailarino, al atleta o al literato para aprender a hablar. Lo mismo, el niño o la niña desarrolla la música en familia y en el vínculo. Y además, lo que tú me preguntabas, Rosario, que esto lleva como el regalo alucinante de que la música nos ayuda muchísimo en la crianza para con nosotros mismos, ¿no? Para nuestras propias emociones, para vivir la vida. Totalmente. Entonces, ¿qué trae la música a la infancia? Bueno, primero en primer lugar y así como iluminado y en como un cartel es la música. La música trae para la infancia la música, el aprovechamiento de esas ventanas de oportunidad que son tan ricas y en el cual nuestro cerebro está potencialmente equipado para asimilar el lenguaje musical. Entonces, eso es un regalo que yo les digo siempre alucinante y que está a la mano de todo el mundo para regalarle a la infancia, ¿no? Totalmente. Y luego después tiene cantidad de otros beneficios que, aunque sean así como, digamos, de regalo o secundario, son enormes, como los vínculos de apego, regulación de las emociones. Por ejemplo, hoy los problemas que encontramos muchas veces en ambientes escolares, el tipo primaria, niños más grandes, es el tema de la autorregulación, del tema de la concentración, el tema de la inquietud o motriz o hiperquinesis. Todo eso, la música es este contenedor que nos ayuda para la vida. Es cierto. Y además es algo que llevamos con nosotros hasta el día de morir, porque realmente no son efectos que nos ayuden a desarrollarnos, supongo, durante los primeros meses de vida, durante la infancia, sino que permanecen en el tiempo. Porque cuántas veces uno regula, como decía Florencia recién, emociones, simplemente escuchando un tema musical que o nos levanta, nos estimula, o nos tira para abajo y nos calma de alguna situación. O que te lleva a diferentes situaciones. Te lleva a diferentes momentos de vida. O sea que tiene un efecto duradero en nuestras vidas. Duradero en nuestras vidas. Y luego que él o ella hagan de su música lo que quieran, pero que tengan la oportunidad. A mí me gusta pensar en la música como algo activo, algo vivo, y que puedo volver a mi casa después de trabajar y sentarme en un piano a tocar. Y no por eso tengo que ser un profesional, ¿no? Que a veces el sistema educativo nos lleva mucho hacia el lado de que hay unos pocos que lo hacen de manera extraordinaria y todo el resto de la gente que mira de afuera y dice, no, yo no canto, pa, pa, pa. Esto se sabe que no es así. Gordon trae que no es así. Hay datos que muestran que todos y todas podemos cantar porque la actitud musical se reparte de una manera muy democrática. Todas la tenemos promedio. Sabían que en este lugar, si tenemos 10 personas, como veo que hay o más, de esas 10, la mayoría 6 o 7, 6 con 8, digamos, van a tener una actitud musical promedio. Aceptable, digamos. Que les permite tocar, que les permite leer música. Cómo lo tenemos para el deporte, que vamos a jugar al fútbol o a lo que sea con amigos. Bueno, también vamos a ir a tocar, ¿por qué no? Pero hay que ver un poquito cómo enseñar. Y Gordon dice, en la primera infancia, de hecho nosotros estamos empezando, tenemos un momento súper especial en Gordon, Uruguay, porque estamos empezando la segunda edición, ya aprovecho para pasar el dato. Sí, por supuesto, adelante, adelante. Del curso de docente de música para la primera infancia. Qué lindo. Según la teoría, a mí me encanta porque se han acercado, bueno, se acercan bien docentes, profesionales del sector, pero también se acercan padres, madres, que lo quieren para sí, que lo quieren para la crianza. Este año se acercan por primera vez abuelas y a mí me encanta porque... De eso se trata, ¿no? De eso se trata, claro, exacto. Nada de profesional y como... Más emotivo, más de unir que otra cosa. Exacto. Qué lindo. Bueno, así la invitación para aquellos interesados que se acerquen, por favor, a Gordon, con esta iniciativa fantástica que tienen. Claro que sí. Sí, entonces, si quieren saber más, el mail es info arroba gordonuruguay.edu.uy. Ahí van a tener quien les responda, los asesores. El curso empieza el 24 de abril, o sea que... Ahora. ...es que moverse rápido. Nada más. Exacto. Y si quieren también de un celular es 098-652-144. Repetilo nuevamente despacito. De nuevo, 098-652-144. Y también, si no, el Instagram, que está en pantalla en este momento. Que lo estamos viendo en este momento. Exacto, eso se lo trae porque, viste, que no digo. Lo primero que se dice es el Instagram. Claro. Porque además, capaz que con un mensajito directo ahí ya también le pueden pasar la información. No sé si es la vía adecuada, pero de pronto, por lo menos, acercarles la información primaria y luego en la web, bueno, pueden contener con más detalle. La web es gordonuruguay.edu.uy o, como tú decís, el Instagram y la manera más directa. Excelente. Florencia, muchas gracias por estar en Día a Día, por acercarnos la música a nuestras vidas, por hacerlo además desde la primera infancia, que es algo sumamente valorable. Yo me encarno en la sociedad toda, porque a mí me encanta la música y entiendo que la tarea que se realiza a través de la música es buena siempre y para toda la vida. Así que muchas gracias por lo que hacen. Muchas gracias a ustedes por este espacio. Por favor. Hacemos otra pausita en Día a Día, sigan disfrutando la tarde con nosotros que ya venimos.